Hola, ¿qué tal? Hoy queremos actualizar la evolución de indicadores vinculados al mercado alemán de cara a lo que está siendo esta temporada. Observamos, a diferencia de hace unas semanas, un ligero estancamiento en cuanto a la evolución de ventas y previsión para este verano, que oscila entre el menos 2,5 y el más 3%, en comparación con la evolución que teníamos en estas fechas para 2019. Hace unas semanas veíamos puntas que llegaban hasta el más 6% en cuanto a la previsión de ventas para esta temporada. Vemos, además, que el comportamiento de ventas tiene puntas de reserva en forma de sierra, para después entrar en periodos de menor conversión de reservas, una evolución diferente a la de otras temporadas, donde se evidenciaba una mayor estabilidad en cuanto a las ventas. Otro elemento es el comportamiento de las reservas y su antelación, donde observamos que se mantiene la tendencia de semanas anteriores, donde se concentra la mayor parte de venta entre 30 y 60 días antes de la llegada. Esta tendencia, en cuanto a la antelación, vemos que va ligado a un tipo de tarifa que requiere mayor flexibilidad en cuanto a condiciones de cancelación. Finalmente, nos centraremos en el ADR. Presenta unos ratios estables en comparación con lo visto hace unas semanas, con oscilaciones entre el menos 1 y el más 2,5%. En este aspecto, se mantiene un aumento en la búsqueda de tipologías de habitación superior y de perfil familiar, que ayuda a entender el impacto que esto pueda tener en el ADR. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros.